Escuchen esto, es de lo nuevo, nuevo Grupo Palomo, señores. Segura Music, gran inspiración, el maestro Ulises Segura Molina. Estaba perdido, enojado conmigo, indigando amor. En un instante, mi vida cambió, cuando tú llegaste a mi corazón. Estaba perdido, enojado conmigo, indigando amor. Tú me salvaste, cuando menos lo esperaba, cuando mi vida tomaba, un camino muy distinto. Tú me sacaste de lugares muy oscuros, así sentirme seguro. Eres tú mi gran orgullo, mi camino es amarte. Tú me salvaste, cuando menos lo esperaba, cuando mi vida tomaba, un camino muy distinto. Tú me sacaste de lugares muy oscuros, así sentirme seguro. Eres tú mi gran orgullo, tú me salvaste, cuando menos lo esperaba, cuando mi vida tomaba, un camino muy distinto. Tú me sacaste de lugares muy oscuros, así sentirme seguro. Eres tú mi gran orgullo. Mi camino es amarte Mi camino es amarte De lo nuevo a Nuevo Torino